Hola a todos, el día de hoy les quiero mostrar cómo sacar semillas de sus plantas de lechuga. Para esto lo que tienen que hacer es simplemente no cortar la planta de lechuga a ningún momento y dejarla crecer. Esto les va a tomar alrededor de unos tres meses. La planta va a terminar creciendo al menos unos 80 centímetros, los tallos van a ser extremadamente gruesos y obviamente van a empezar a florecer. Ahora el mejor momento para recolectar las semillas es cuando las flores se secaron y en su lugar aparecen estas como lanitas o estas bolitas bastante secas. Dentro de ellas van a estar las semillas como pueden ver. Bueno y como se pueden dar cuenta las semillas son extremadamente chiquititas y lo mejor de todo es que vienen como unas 10 a 15 semillitas dentro de cada bolita. Así que de una sola planta pueden sacar una cantidad enorme de semillas que las pueden plantar por mucho mucho tiempo. Ahora para recolectar las semillas debe ser paciente pues toma mucho tiempo. Lo único que les recomiendo es que cuando estén sacando las semillas lo hagan en una zona donde no exista mucho viento pues las semillas tienden a volarse ya que son súper ligeritas y obviamente no quieren eso. Y bueno eso es todo por el día de hoy. No se olviden suscribirse y compartir este video. Nos vemos pronto. Chao. Chao.